Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón A mí me dicen el camaleón Porque cambio de color para cada situación Yo tengo un color mejor A mí me dicen el camaleón Porque cambio de color para cada situación Yo tengo un color mejor Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Si me hablas rosas me pongo rojo Si tengo miedo amarillo en mi color Si me estás buscando no quiero que me encuentren Tres paredes también soy Si me hablas rosas me pongo rojo Si tengo miedo amarillo en mi color Si me estás buscando no quiero que me encuentren Tres paredes también soy Camo, 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 camaleón Yo soy el camaleón Camo, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón A mí me dicen el camaleón Porque cambio de color para cada situación Yo tengo un color mejor A mí me dicen el camaleón Porque cambio de color para cada situación Yo tengo un color mejor Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Si nada rosa me pongo rojo Tengo miedo a amarillo en mi color Si me estoy buscando no quiero que me encuentren Que es parte también soy Si nada rosa me pongo rojo Si tengo miedo a amarillo en mi color Si me estoy buscando no quiero que me encuentren Que es parte también soy Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón No, 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 no